Luego de varias semanas pidiendo regresar a la asamblea, he logrado lo que quería, un salario fijo y una oficinita. Bienvenido a mi oficina, hombre. Desde la comodidad de este despacho, ubicado en un cuarto secreto acá en la asamblea, le voy a traer un análisis de todo lo que ha pasado en este honorable lugar, la asamblea. Esta semana ha dado mucho de acá hablar por una ley que de seguro va a arreglar todos los problemas del país. Para que esta generación sepa que hay un día del niño y darle un mensaje claro a los narcotraficantes, a los pedófilos, que está nuestro más precioso tesoro que no se le respeta, porque ese día es importante, porque solamente la gente que no quiere apoyar y darle prestar al día del niño se opone a un proyecto como este, para que no lo respeten, para que no haya ese respeto a esa criatura que no tiene edad, que es el día del niño de Panamá. Que sea la última vez que hace un apellado ahora antes de los debates y no me invitan. Y parece que a mí no fue el único que no invitaron a esa honorable chupata, ya que cierto diputado era obvio que le hacía falta un trago para relajarse. Se declara el primero de noviembre de cada año como el día del niño y la niña en la República de Panamá. La votamos, hermano. La votamos. Acabamos con la pobreza con esto, miren. Hemos revolucionado el país en nuestra nueva asamblea. Y mañana vendrá de repente el día del osobuco y votaré en contra. Y si viene el día del mangotín, también voto en contra. No, hombre, no. Ya quieren jodernos la propuesta para celebrar el día del mangotín. Camacho y yo nos quedamos hasta las 3 de la mañana redactando este proyecto de ley. Y ahora, danos otra idea, Cedeño, pues. El día del niño, el día de futbolita, el día del alegre, el día del despechado. Excelente idea, Cedeño. El día del despechado. Voy a decirle al compa Chen de Vamos que propuso la ley del día del niño a que se siente conmigo a escribir la ley del día del despechado. Ahí nos tomamos unos traguitos y sale la ley, compa. Nada más tenemos que invitar a Camacho para que nos apoye y se explaye apoyándonos como nos apoyó con la recién aprobada ley del día del niño. Que aquí al momento de hablar del segundo debate, yo dije que sería un error de este pleno evaluar este proyecto como un proyecto trivial. Como fue, lo que sí fue trivial, por ejemplo, dije en ese momento, era la presentación de una ley antipiropo aquí en esta asamblea. Eso sí era una discusión trivial. Está clarito, Camacho. Esa propuesta de ley antipiropo no iba a traer ningún beneficio a este país. Tampoco esa propuesta de que no se pueden contratar empresas corruptas. ¿Quién dijo que eso iba a traer y beneficiar a este país, hombre? ¿Y cambiar el reglamento interno de la asamblea? ¿Para qué? ¿No estoy inventando vaina? El pueblo habló alto y claro cuando eligieron a esta nueva asamblea. Queremos que regrese el primero de noviembre como día del niño. El mes de la patria empezaba con el día del niño. ¿Y qué mejor manera de honrar a la patria que empezar honrándole al que son los presentes y el futuro de este país? Ah, sí, mimito Camacho. La mejor forma de honrar el futuro de este país es cambiando la fecha del día del niño al mes de la patria. Esa es la mejor forma con la que podemos honrar a los niños de este país. Yo cruzo el río con cuatro horas para ir. ¿Para ir? Con hambre, así. Hacer esfuerzo para cruzar ese río. Cuando hace mucha lluvia, los estudiantes van y se ahogan. Bueno, 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 bueno. ¿Quién me coló esa toma ahí? Fuiste tú gallinazo, ¿eh? Contrónate, papá. No, hombre, no. Lo importante es que esta importantísima ley ya se aprobó y a partir de este primero de noviembre vamos a celebrar el día del niño como en los viejos tiempos. Un día para hacer celebraciones con los niños es suficiente. A ver, Camacho, algo más que quieras agregar sobre este día del niño, papá. Una de las cosas que llevó a hacer Estados Unidos en su momento una potencia fue esa decisión unitaria como país que encarnaron en la doctrina del doctino manifiesto. Oye, macho, estaba hablando el día del niño y terminaste hablando de Estados Unidos, loco. ¿Qué pasa, loco? No me digas que tú también fuiste a la Piauer, ese, el del compa de vamos y no me invitaron, loco. Están fallando, ¿qué supon ustedes, loco? Voy con mi propia Piauer. Ey, bolota, bolota. Vamos a party con tu friend barbero, loco, como la otra vez que eso va. Bolota. Bolota.